Teresa Figueredo, que participa muy activamente de todo lo que es turismo social. Todo, todo. Desde, no sé, que salió acá en Atlántida. Viajas a todos lados. Sí, a todos lados. Y turismo social y lo que venga. Está bien, o sea, es recomendable, me gustaría que dieras un poco ese testimonio. ¿Es recomendable, es bueno salir a viajar? Sí, y además a nuestra edad, por ejemplo, ¿qué hacemos en casa, sentadas, mirando la tele? Y nada más. Y limpiar ya no más. Lo mínimo. Así que, y cocinar con provecho, porque ¿para qué voy a hacer para uno solo? Por eso es más lindo pasear. Bueno, o sea que es una recomendación tuya. Sí, además las empleadas son divinas. Rosana, Lourdes, muchachas preciosas. Este, así que... ¿Y esta noche te vas también? Ah, sí, esta noche, a la una y media que me vengan a buscar, porque a las dos tengo que estar acá. Este, así que, aunque vivo a diez cuadras, ¿no? Entonces... ¿Y te vas en las termas? Y me voy a... ¿Cuál es el recorrido que van a hacer ahora? Y ahora vamos a Montevideo, a buscar a alguien, y después tomaremos, bueno, la ruta uno hasta la tres, y de la tres hasta llegar a Daimán. Bueno, que disfrutes mucho y felicidad. Muchas gracias, igualmente para ustedes. ¡Suscríbete al canal!